Asociación de Mercados, Asociación de Juzgados, Colegio de Ingenieros y Económicos, Representante de Educación Superior, USAC, Udeo Mariano Valdés, Maestro de Educación Primaria, Maestro de Educación Primaria, Profesores de Enseñanza Media, Asociación Civil No Educativa de Desarrollo de Sordos, ADFQ, y otras instituciones invitadas para esta ocasión. Contamos con la intérprete en esta ocasión, que se encuentra bienvenida por el ingeniero Fernando Antonio Mazariegos Barrios. Recibámoslo con fuertes aplausos. En el movimiento semillas, se siente profundamente emocionado por tener aquí la presencia de nuestro candidato a la presidencia, Fernando Arevalo, y nuestra candidata a la vicepresidencia, la doctora Karin Guerrera. También queremos manifestar que estamos muy alegres y muy satisfechos con la presencia de la doctora Lucrecia Fernández, esposa de nuestro candidato y que lo tenemos por aquí. Si alguien me va a dar un saludo a la presidencia de la doctora Karin Guerrera. Contamos también con el licenciado Fabria y con la presidencia del licenciado Samuel Pérez Álvarez, un signo representante de la comunidad en el Congreso. Es fuerte de la entrada y de el evento para el próximo periodo. Aquí también nos sentimos emocionados por contar con la presencia de varios dirigentes, de asociaciones cooperativas, ONGs y otras instituciones que forman el entramado social, político y cultural, también colectivo de esta región. Le damos la bienvenida a todos ustedes y les decimos que este acto que estamos haciendo deseamos que sea el preámbulo de futuros encuentros donde podamos desarrollar políticas, planes y programas que van a modelar el desarrollo de esta región. Así que, sumamente complacidos, el movimiento señor Tabuleo les dice gracias por estar aquí, bienvenidos todos. En esta mañana, nuestros futuros gobernantes, doctor Bernardo Avela y doctora Karin Guerrera son nuestros invitados de honor y quienes, interactuando con ustedes, invitados especiales, representantes de grupos, gremios, asociaciones, cooperativas, sindicatos, colegios, representantes de educación especial, de educación primaria, educación pre-primaria, nivel medio y nivel superior, platicarán sobre su plan de trabajo relacionado con los aspectos de interés que ustedes les planteen. Bien, solo queremos dar lineamientos que se dan de la siguiente manera. Si ustedes, alrededor de ustedes van a haber compañeras que van a estar observando quien pidió la palabra primero y ellos te van a indicar para que yo, en ese momento, le ceda el espacio para que usted pueda realizar su pregunta. Dice entonces que se va a dar la palabra a la persona que la tira levantando la mano, como acabo de indicar, pidiéndola desde ya, pidiéndole ya que sea completo y breve en su intervención para que la mayoría tenga la oportunidad de participar. Vamos a iniciar entonces a este espacio para que ustedes puedan intervenir. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a todos, señores, diputados, por ser mío, nos sentimos agradecidos por la invitación que se nos nombró y estamos acá en nombre de la Asociación de Mototaxis de Rencauleu y a nivel nacional. Mi pregunta concreta es, ¿en qué nos va a poder usted apoyar al gremio mototaxista de Carpeco como nacional? Bueno, si quieren, hacemos una en una, ¿ok? Podríamos hacerlo, poniendo tres y contestando. Pero para tratar de hacerlo breve, a los compañeros, miren, hay distintas formas como nosotros vamos a ir apoyando a los distintos sectores, por medio de distintas medidas que van a venir de distintos ministerios. En el caso de los mototaxis y en el caso del transporte público en general, lo primero es que nosotros estamos conscientes de la necesidad de hacer inversiones serias en temas de vialidad, porque uno de los problemas centrales que tenemos en nuestro país en términos del transporte público es la falta de condiciones en las calles de mantenimiento, de construcción de vías, de solución de problemas, de atascos que existen en nuestras ciudades, en nuestros caminos y que son causa de una serie de problemas. Me imagino que para ustedes eso es desgaste, eso es pérdida de tiempo, eso es mayor posibilidad de accidentes, etc. Pero en realidad los mototaxis son, a nosotros nos parece que son uno de los ejemplos del tipo de emprendimiento de mediano y pequeño empresario que decide asumir esta tarea, esta función de transporte público para salir adelante en su vida, sacar adelante a su familia, mandar a sus hijos a la escuela. Y hoy es un esfuerzo que no tiene ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades porque no se apoya ningún tipo de emprendimiento de mediano o pequeño. La gente sale con sus esfuerzos. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos un fondo de créditos, créditos fáciles para pequeños y medianos empresarios, emprendedores. Entonces, créditos que le van a pedir a la población tener muchas más que, primero, en comenzar sin tener que tener un negocio ni dinero de la familia ni nada, poder comenzar un emprendimiento. Segundo, muchas más probabilidades de que este emprendimiento vaya a tener éxito. ¿Por qué? Porque las tasas de estos préstamos no van a ser las tasas que tiene la banca comercial, porque el objetivo de la banca comercial es muy claro, es hacer dinero. Para ellos es negocio. Nosotros vamos a usar el crédito hipotecario nacional, que es el Banco del Estado, para dar créditos fáciles, fáciles de obtener, porque no les vamos a pedir que tengan dinero en el banco antes de dárselo. Fáciles de devolver, porque van a tener tasas del 5% anual, mientras que las tasas bancarias comerciales hoy son, cuando bien nos dan, del 23%, del 24%. Con tasas del 5%, los emprendedores pequeños y medianos van a tener muchísimas más posibilidades de lograr que sus emprendimientos tengan éxito, porque la presión que van a tener para devolver los préstamos va a ser mucho menor. Y al lado de eso vamos a aportar mecanismos de apoyo y de capacitación para quienes tengan acceso a esos créditos puedan además tener apoyo técnico en cuestiones de gerencia, en cuestiones relativas a su área en la que están trabajando para que tengan mayores probabilidades de éxito. Así que ahí tiene una forma de convencer. Muchas gracias. Muy bien, solamente vamos a hablar con las normativas. Tienen un minuto para plantear su pregunta. Y me indican que van a ver, se van a escuchar 5 planteamientos, 5 preguntas para que puedan responderles. Así es de que por favor tomad muy en cuenta lo siguiente. Vamos a dar el espacio en este momento a la Asociación Civil No Lucrativa de Desarrollo de Sorgos. Primero que nada, bienvenidos. Bienvenido, doctor. Es un gusto poder conocerlo y qué bendición que está acompañándonos el día de hoy. Me presento, mi nombre es Miguel. Nosotros somos de una asociación, pero de que sea tema en donde cubrimos varios departamentos apoyando a personas con discapacidad cognitiva. Y pues el motivo de que estamos aquí, ¿verdad? Es porque queremos como quedar a conocer un poco más el apoyo para las personas con discapacidad cognitiva, ¿verdad? Acá tratamos de cubrir y ver las oportunidades, las posibilidades que tengan las personas con discapacidad cognitiva en el tema de la educación, en el tema de salud, en diferentes temas. Entonces, lo que él quiere también es que usted pueda conocer la asociación, que sepa que hay una asociación en el occidente que trabaja con personas con discapacidad cognitiva. Y pues la pregunta sería, ¿cómo usted ve el tema de la población con discapacidad cognitiva y cómo podría apoyarnos? Bien, siguiente pregunta. Buenas tardes, bienvenido doctor, soy del municipio de San Sebastián y recientemente fuimos nombrados como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, el Choquín Bataneco, pero nuestra región que es Quiché ha estado olvidada por muchos gobiernos. necesitamos apoyo del parte del Ministerio de Cultura en las secuencias a este nombramiento de patrimonio. Esta es nuestra petición, que tengamos apoyo del gobierno en relación al Ministerio de Cultura porque no tenemos ninguno. Muchísimas gracias. Perdón, ¿quién tiene el doctor Amarillo? El papel Amarillo, disculpe. Muy buenas tardes doctor, soy el pastor Quiñones, el producto saludable y bienvenido a la salud. Yo también quiero preguntarle a los religiosos, porque estoy muy definido en eso. La preocupación más grande que yo veo es ¿qué piensa ser el doctor Alevaro para recuperar la confianza en los gobernantes de Guatemala? Ese es el gran punto porque hemos estado viviendo y vivimos en un contexto de desconfianza, ya no hay motivación alguna para ir a un tán. ¿Qué piensa ser el doctor Alevaro? ¿Qué piensa ser el doctor? ¿Qué piensa ser el doctor? ¿Qué piensa ser el doctor? Por favor, hablen un poco las fuertes, porque me indican que no se escucha. ¿Por favor? Doctor, es un gusto estar aquí en este conversatudio. mi nombre es Damián París excarniato de coalición de Champerico aquí es más como una sugerencia nosotros que conocemos varias comunidades agrarias aquí en Champerico y el problema hay una ley que fue creada que no se pueden ejecutar proyectos de educación salud porque uno tiene certeza jurídica la sugerencia sería que se apoyaran para que obtengan certeza jurídica además cuando hay verano como este año mucho cultivo especialmente el maíz no cuenta con su sitio y el campesinado siempre está desprendiendo eso sería y a nivel de retagualeo que se ha tomado la sociedad civil para que pueda conformarse con un buen gobierno de su gobierno mi estimado doctor Areval muchas gracias solamente en medio de comunicación, están acá enfrente por favor permanecer sentados porque no dejan ver la barra de usted atrás ¿ok? perdón buenos días buenos días doctor buenos días la comitiva que la compone somos representantes de la asociación de ingenieros agrónomos de Taupe como es primera vez que tenemos contacto con usted pues quisiéramos vamos a hacer eso sin preguntas pero no dejan vean es sobre un banco agrícola para que se proporcione crédito pero no como la modalidad de antes es una modalidad moderna un crédito agrícola para los agricultores para el sector agrícola y pecuario de retagualeo y del país pues porque eso no tenemos un banco agrícola en Taupe se tuvo remanente gracias yo quiero sugerir algo porque todas las inquietudes son importantes y no dará tiempo de escucharlas todas a las bases acá en si podemos registrar a través de algún link o a través de alguna aplicación el apoyo a la población con discapacidades el hecho de que existe